Hola chicos y chicas, mi nombre es Johanna Rincón, soy pastelera de dulcemente. El día de hoy quiero enseñarles a hacer un mousse de frutos rojos y los ingredientes son los siguientes. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la gelatina, vamos a tomar el agua, vamos a tomar la gelatina, es importante agregarla en forma de lluvia para que no se nos vayan a formar grumos de gelatina y para que todo absorba la cantidad de agua que necesita. Vamos agregando lentamente, ahí se ve que se empieza a hidratar, la vamos a reservar por acá, mientras la gelatina se empieza a hidratar, vamos a tomar la leche, la crema de leche y la vamos a semimontar. La idea de semimontar la crema de leche es para que nos dé textura y quede mucho más suave nuestra mousse. ¿Se dan cuenta? Ahí se empiezan a formar unas vetas, como unas estrías y así vamos a ver que va empezando a coger como más textura y se empieza a poner como más espesa. A ver que va a ser más espesa. Queremos así, no la queremos más espesa porque ya queda muy pesada y cuando vayamos a integrarlo con la gelatina se nos va a empezar a coagular más rápido y no va a quedar tan fluida en la mezcla. Vamos por acá la gelatina, como ven ya está hidratada por 7 segundos para que se disuelva completamente. Es importante siempre que disolvemos gelatina, primero hidratarla bien, revisar que no vayan a quedar espacios en blanco y también no ponerle mucho tiempo ya que la gelatina en los microondas se tiende a quemar muy rápido. Vamos a revisar, si ven que todavía se ven como pedacitos, la idea es que se vea totalmente transparente. Vamos a meter otro poquito. Mientras tanto por acá tenemos una gelatina, una mermelada de frutos rojos, esa la podemos realizar en la casa, podemos tomar fresa, mora, agrasa, arándanos, los ponemos a fuego con un poquito de azúcar y sabemos que está porque empieza a reducirse la fruta y toma este color. Hay que mantener constantemente revolviéndola para que no se nos vaya a quemar en el fondo y no se vaya a pegar ya que no le vamos a agregar agua sino va a ser el agua que va soltando la misma fruta. De igual modo lo pueden hacer sin azúcar y dejarlo solo con el azúcar que procede de la fruta. Vamos a proceder a agregarla. Vamos a irla agregando en nuestra mermelada y la vamos a integrar toda. Así que quede toda compacta. Vamos a dejarla por acá mientras se baja un poco la temperatura. Eso lo hacemos para que cuando pongamos la crema de leche que está fría no se nos vaya a dañar. Por acá tenemos galletas, pueden ser de selección, galletas que sean dulces, agradables para ustedes, las vamos a macerar, las vamos a volver polvito. Puede ser en un procesador o puede ser en una bolsita con un rodillo, como les quede más fácil. Vamos a poner la base. De igual modo, eso es al gusto de cada uno de ustedes, pueden que quede bien así en polvo o que quede en trocitos más grande. Eso ya depende de como ustedes quieran que les quede. Esto agregamos la primera base. Miramos que no nos queden huequitos, que queden bien llenitos. Y ahora vamos a terminar nuestra mezcla. Vamos a empezar a agregarle crema de leche por partes muy despacio y vamos a empezar a mezclarlo envolventemente. Hasta que se empiece a ver una mezcla homogénea. Se hace envolventemente para que el aire que le incorporamos cuando lo batimos no se vaya a perder. Empezamos a mezclar. Si quieren, pues no pueden dejar la mermelada tan líquida, pueden dejar trocitos de mermelada pues para que tenga muchísimo más sabor. Pueden hacer igual la mermelada de la fruta que quieran. Es el mismo proceso, la ponen a fuego, le agregan un azúcar a gusto y hasta que vaya tomando textura. Seguimos agregando la crema de leche. Vamos incorporando hasta que se vaya viendo homogénea. Esta es una receta que pueden hacer y tener en la nevera para algún día que quieran comer. Para una celebración, el día de hoy decimos traer estos frasquitos, lo que nos parece que se ven muy bonitos para una fiesta, una reunión familiar. Lo pueden dejar como un obsequio. Y vamos a mezclar. Raspamos bien. Como les conté al inicio del programa, yo soy pastelera de dulcemente. Nos pueden encontrar en Instagram como Trocitos de Amor Comestible. O nos pueden encontrar en Facebook como Dulcemente Trocitos de Amor Comestible. Vamos a limpiar por acá. Terminar de hacer la mezcla. Integramos bien. Veamos que no nos vayan a quedar espacios y marquitas blancas. Sino que se integre todo. También esta receta, si quieren, pueden ponerle stevia para aquellas personas que no puedan consumir azúcar. Vamos a empezar a envasar. Pueden hacerlo con una jarrita, con una manga, como se les facilite más. Lo importante es que puedan disfrutar de esta receta. Igual como les contaba, es muy importante trabajar con fruta natural. Así se aprovecha el azúcar que ellas traen. Y pues nos evitamos estar consumiendo conservantes o cosas que nos pueden hacer daño más adelante a nuestro organismo. Vamos a ponerle una capita de mermelada. Para que tenga como ese color rojizo. Como les digo, si dejan la fruta completa, pues va a ser más agradable para todos. Le vamos a agregar otro poquito de galleta. Para hacer otra capita. Y finalizamos con nuestra mezcla. Limpiamos. Los podemos tapar. O los podemos hervir así, con una cinti, con un moñito. Se van a ver muy bonitos para cualquier tipo de reunión. Espero que les haya gustado mucho la receta, que la puedan realizar. Recuerden que mi nombre es Joana Rincón, pastelera de dulcemente. Nos pueden encontrar en Instagram, como Trocitos de Amor Comestible. En Facebook, como Dulcemente Trocitos de Amor Comestible. Que tengan un buen día y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!